Se ha diagramado ya un intensivo operativo y dispositivo de seguridad para esta fiesta nacional del poncho en el que va a estar afectado, bueno, personal de diferentes comisarías así como del área jefatura de policía. ¿Cómo se preparan para esta temática? Teniendo en cuenta que es un lugar donde convoca a muchas personas, diferentes lugares y cómo será destinado todo esto. Bien, ahí en el predio ferial está instalado ya desde hace un tiempo el destacamento predioferial dependiente de la comisaría seccional tercera. Desde allí se va a manejar todo lo que va a ser el tema personal y bueno, recomendamos a aquellas personas que sufran algún tipo de hecho delictivo o alguna situación en particular que se dirija a ese destacamento donde va a poder ser asesorado correctamente. ¿Va a haber efectivos policiales las 24 horas del día destinadas a la fiesta del poncho? Exactamente, 24 horas del día va a estar cubierto y se va a intensificar mayormente en el área de la tarde y de la noche cuando son la presencia, donde hay mayor presencia de personas. Esta organización en cuanto a la custodia del poncho y el resto de la sociedad entrará destinada con otras áreas. ¿Cuáles son las dos áreas que entrarán presentes junto a la policía? Se va a trabajar en forma coordinada como otros años también con la gente de defensa civil, las unidades judiciales, también con la gente de tránsito municipal y bromatología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!